Y es que en noticias nacionales el excomandante guerrillero Edén Pastora desmintió que algunos medios de comunicación citaran de que él tenía COVID-19 y aseguró que lo que tenía era una bronconeumonía. Este es el reporte completo. Tras una ola de rumores donde aseguraban que Edén Pastora, más conocido como el Comandante Cero, estaba internado por COVID-19 y que su situación de salud había empeorado, este 5 de mayo el exquerrillero sandinista se refirió a su estado de salud y negó dicho rumor, pero se afirmó que estuvo internado por cuatro días por una bronconeumonía que padece desde hace más de una década. Una bronconeumonía es lo que tuve. Una bronconeumonía que la había tenido hace 10 años y me acabó de matar hace 10 años y ahora me acabó de matar, pero ya se superó todo. Estoy en mi casa, ya se superó todo, estoy en mi casa. Una bronconeumonía no es cosa fácil, hermano. Pastora aseguró encontrarse bien de salud mientras pasa con su familia en su finca. La entrevista fue publicada por la plataforma digital Nicaragua Investiga en su reporte diario. Noticieros en línea, Nicaragua.